Danisa, bueno, cuéntanos de esta actividad, de este primer foro de la mujer en el deporte que refleja mucho de lo que ha sido el avance de la presencia femenina, particularmente en el atletismo, ¿no? Sí, por supuesto. Este primer foro, ¿cómo no vamos a hacer un foro conmemorando el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, cuando hemos tenido tantas mujeres, sobre todo a nivel de atletas, tan destacadas en el Día Internacional? Lógicamente, Julie Marro, Bailey, Nercelli, Fúrica, por supuesto, es muy importante la participación nuestra en los últimos años a nivel internacional de nuestras atletas. Y, lógicamente, también los entrenadores, los dirigentes, la gran participación, la suma de tantas mujeres hoy en día en las asociaciones. Antes en las asociaciones, la única mujer que había en las asociaciones antiguamente era Estrella González, y hoy hay cinco mujeres que están dirigiendo por los próximos cuatro años porque están empezando. De manera que ha sido muy importante la participación de la mujer, tanto como atleta, como entrenadora, y destacar también la de los jueces, que no me dio tiempo porque me sentí un poquito mal con el percance, la de los jueces, que también hay muchas mujeres que han participado activamente en la parte del arbitraje, que es la cuarta pata de la mesa que constituyen los atletas, los entrenadores, los dirigentes y los jueces. De manera que la participación de nuestras mujeres ha sido muy importante y, desde cualquier punto de vista, es importante. Además, homenajeada en este acto, ¿te esperaba? Ah, bueno, no, yo no me esperaba estar homenajeada porque ellos lo tenían como escondido. Yo sí sentía que había como un... entre uno y otro había cosas que de repente yo llegaba y me quedaba callada, pero de verdad que no lo sabía. No lo sabía, me cayó de sorpresa, estoy agradecida a mi junta directiva, haberme reconocido por esta primera vez que se va a realizar. O sea, yo abrí una premiación que se va a dar en adelante a las mujeres destacadas, no solamente del atletismo, sino también de otro deporte. Tú tienes muchísimos años dentro del atletismo, no vamos a decir cuántos, pero ¿cómo has visto esa evolución de la presencia de la mujer? Ya nos hablabas de la cantidad de mujeres presidentas de asociaciones, pero en tu época, comenzando en el atletismo, ¿te imaginaste que se iba a llegar hasta aquí, que las mujeres iban a ser las amas y señoras de este deporte? No, fíjate que no, y fíjate que durante muchos años, yo tengo más de 40 años, fui atleta, fui juez, he sido juez toda mi vida, pero todavía soy entrenadora, presidenta de una asociación, miembro de la federación en varias oportunidades, pero con cargo de vocal, de suplente, y ahora en la Secretaría General, también acompañé a Elvia como Secretaría General en su época. Y de verdad que eran muy pocas mujeres que había, nunca me imaginé que las mujeres iban a tomar tanto campo en el atletismo y sobre todo en la dirigencia, y sobre todo en este momento tan difícil que vive el país, afrontar la responsabilidad de una asociación, enfrentándolas con esta situación que estamos viviendo, pues no ha sido fácil. De verdad que yo casi siempre donde iba era la única, había puros hombres, yo era la única, puros hombres, yo era la única, puros hombres, yo era la única, puros hombres, Entonces de alguna manera tienes el crédito de haber sido pionera, ¿no? Sí, sí, durante muchos años yo siempre fui la única mujer, de hecho eso me traía hasta problemas con la pareja, porque siempre, bueno, y entonces tú andas por ahí puros hombres, eso siempre se reflejaba ese sentido.